Correrán 6 de las 7 inscritas, cuadrando Spanish Exchange, atención el juez atento, segundos apenas, arrancan las competidoras, la alargada un poquitico mala para el 5, Regal Rat, viene rápidamente Lady Dew, con Tyler Gaffarion a tomar la punta, ataca Crumbown, se acomode en el segundo, en el tercero trata de meterse en la pelea Bela Chao, junto a los 7, Spanish Exchange, más atrás se viene quedando Regal Rat y se quedó Miss Lexus en la última colocación, el 4, Lady Dew con Tyler, está en punta, medio cuerpo sobre Crumbown con Luka Panicchi que está en el segundo, en el tercero Bela Chao con Leonor Reyes Ramos, en el cuarto aparece Spanish Exchange con Gilbert Chamafi, más atrás trata de recuperarse Regal Rat con Rilu Gutiérrez y continúa Miss Lexus con Jeffrey Sánchez en el último lugar, 22-4 el parcial para los primeros 400 metros, Lady Dew está en punta, pescueso sobre Crumbown que trata de buscarla, en el tercero trata de meterse en la pelea por la parte exterior de Regal Rat, pierde posiciones Bela Chao, queda cuarto, más atrás aparece Spanish Exchange y Miss Lexus quedó en la última colocación, Lady Dew en punta, ataca por la parte central, Crumbown viene duro, la número 5 Regal Rat en 45, 3 el parcial para la media milla, Lady Dew está en punta, insiste por la parte central, Crumbown y se acerca ahora Bela Chao junto a la número 5 Regal Rat dominando Lady Dew, y Bela Chao por la parte central de la cancha, se lanza firme, Bela Chao por la parte externa contra Lady Dew que se defiende, domina Lady Dew, Bela Chao por fuera, y Mainz se la va a pasar de viaje, ganó Bela Chao, número 3, segundo Lady Dew, tercero Regal Rat, cuarto Crumbown, quinto para la yegua, Miss Lexus, última Spanish Exchange, gran carrera de Leonel Reyes Ramos, nunca abandonó la carrera.